Me aniquila mi depresión y no tengo motivación Me consume esta bulla Yo soy enfermo y pierdo el tiempo Y me arrepiento lentamente pierdo mis sentimientos Con mi abulia pierdo la cordura Y aunque lo intente yo voy perdiendo la postura Mi alma siempre ha sido oscura No me gusta la luz, me gusta la penumbra Mi corazón poco a poco se acostumbra A la oscuridad y mi mente se nubla Yo voy cavando sus tumbas Yo voy saliendo de la bruma La luz de la luna me alumbra Porque yo tengo una vida nocturna Hago cosas malas e inmundas Mantengo una vida nauseabunda Porque yo nací en el infierno A los que me odian que se vayan al averno Hago fuego aunque estemos en el invierno Piensan que yo me arrepiento Pero tengo remordimientos y muchos resentimientos Todos saben que yo no miento Al fuego yo los aviento Sus burlas se las lleva el viento En el campo dejo un cadáver Porque en el sótano ya no caben Las moscas su piel abren Y que los cuervos su carne desgarren Porque cuando yo te agarre te amarre Amaré cuando mis navajas te desangren Porque yo soy muy violento Torturando yo soy muy lento Puede que esté loco Pero muy poco A las personas yo rompo y azoto Yo no tengo emociones Porque tengo el corazón roto Yo soy consciente del odio que broto Pueden llamarme demonio o monstruo En la cara tengo sangre Represento la muerte y el hambre Matarte y dejarte entre púas y alambres Pero me hunden mis trastornos Tengo espectros y demonios Yo no duermo, tengo insomnio Es la vulga y la depresión Lo que me quita la motivación Y tanto odio y depravación No me hace feliz Yo soy infeliz Tengo una gran cicatriz Que nadie puede sanar Mi corazón se empieza a calcinar Siento que me estoy muriendo De los problemas yo estoy huyendo Con la tristeza yo estoy decayendo Yo nunca siento calma Se apagó mi flama Mi corazón ya no ama Yo ya estoy muerto Estoy tan cortado que ya no siento mi cuerpo Yo no tengo esperanza Ni aunque haga un esfuerzo Siempre tengo un contratiempo Aunque esté perdido Yo soy fuerte Yo espero la muerte Me consume esta bulia Tengo mucha furia Reposo en la penuria Nadie entra en mi mente Porque estoy demente Yo estoy loco De eso yo soy consciente Ven prays Ven prays Ven prays Ven prays Ven prays Ven prays Gracias.